Estoy en Astrid y Gastón. Astrid y Gastón es un restaurante muy bueno de acá de Lima y para venir tú puedes hacer una reserva, puedes comer a la carta o puedes comer un menú de degustación. Tiene un valor aproximado de 450 soles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo no hice una reserva, voy a comer a la carta y voy a degustar uno de sus platos y les voy a contar qué tal, porque no sé, creo que es algo que hay que probar y por qué no probar el otro lado, porque he visto varios vídeos de YouTube mostrando el menú de degustación, pero también hay que saber cómo se come la carta. Así que yo les voy a mostrar, vamos a ver este vídeo. Lo bonito que tiene es una arquitectura espectacular. Tiene una escalera hermosa, como para una bajada de una novia, un tema como un evento, está perfecto. El blanco en la fachada está muy claro. Hay las letras que están marcadas de una manera muy fina en el estuco. Eso está precioso. El acceso está acompañado de dos jardines laterales con plantas locales. Por ejemplo, tenemos esta palmera y también esta es la palmera Washingtoniana, si no me equivoco, y esta es una bugambilia. Al otro lado también hay una bugambilia porque este color resalta tanto en el acceso y es una planta que se da mucho acá en Perú. Y al otro lado hay un festival de cardenales. Vamos a verlos porque es sorprendente. Mira los cardenales. Estamos hablando de una planta que debe medir unos... Yo diría unos 3 metros de cardenal en alto. Muy bien extra. Haltas flores. Aquí se ve todo el color de las flores. Eso es lo que tiene Perú, que se preocupa tanto de la naturaleza. No lo dejo de mencionar y sorprender porque me pasa que hay tanto preocupación por el tema del agua y del medio ambiente que varias piensan que no tener plantas es ayudar al medio ambiente. Pero también tenemos que pensar en que el agua tiene que circular. Yo riego esta planta y esta planta me aporta con oxígeno. El agua se evapora, sube el cielo, vuelve a caer. Hay que generar eso. Hay que generar ecosistema. No eliminarlo. Y mira el ficus como está ya gigante. Ese ficus debe medir unos 6 metros por lo menos. Ya es un árbol. En Chile esos son arbustos. Entonces por eso que también me sorprende. Me sorprende verlo. Grande. Y bien... Y frandoso. También hay un cuidado. Bueno, vamos a ver la arquitectura de la casa. Si esta es una casona, es como una mansión. Vamos a ver la casa de Astrid y Gastón. Bueno, si se fijan el acceso, ahí está la escalera. Nosotros estábamos grabando allá arriba. Y aquí están los jardines que les mencionaba. Y tú subes y doblas por aquí y vas hacia el segundo piso o lo mismo por el otro lado. Acá se acompañan unos arcos de medio punto con este acceso bien definido en la entrada y como se abalcona. De otro lado lo mismo. Y en el interior vemos casetones de madera que cubren el techo. Esas torres generalmente se hacían para poder vigilar la zona, poder llegar al mar, ver las puestas de sol. Bueno, y acá en esta zona, que está al lado de la casa, la casa está por acá. Esta zona tiene arriba un campanario, así que me da la impresión de que esto fue una iglesia o quizás la iglesia de la familia. Seguramente esto fue un fundo y esta fue la casa patronal y esta fue la iglesia de las personas que vivían. Esto es muy colonial, ¿o no? Muy español. Yo creo que a todos nos gustaría tener uno de estos. El borde de la escalera con esta tabla, diferente. Vamos. ¿Te imaginas que te cuenten una obra de teatro pero que no se escuche ni se vea, solo se saboree? Eso es lo que pasa en este restaurante. Es como explicarte la historia de la cultura de Perú, narrada en un plato e interpretada con un tenedor y un cuchillo o un cubierto que te llevas a tu boca y entiendes qué está pasando. Definitivamente esto tiene que ver sin una casa española porque esto me hace recordar la iglesia de San Francisco, que es donde están las catacumbas. Tenía mucho de este tipo de arte. Vamos a conocer el baño. Se llaman los hombres. Hace aquí las mujeres. Mira las cuerdas. Esta es una muy buena idea. Tiene una muy buena idea de estar encima, acompañan el azul, da una sensación marina, como de Amaro, ¿no? Y el piso negro, vintage. Me imagino que a lo mejor es de la época. Miren la decoración. Aquí mi experiencia nace cuando subo las escaleras en el baño. Imagínense venir al baño y escuchar un podcast de literatura, de un poema, una poesía antigua, con una voz de, no sé, de 1800, más la música que la acompaña. Una locura. Era una experiencia este baño. Se pasó. De la luz LED del techo que le da todo este tema moderno o del piso. Porque hay una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Bien. No vamos a ver esto. Vamos a preguntar si podemos hacer uso de la barra. ¿Qué les pareció la experiencia de vida en el baño? Después de lo que me tocó vivir, por supuesto que quería explorar mucho más. A ver quizás con quién me encuentro. Y bueno, algunas sorpresas encontré. Este es un mural que es parte de cómo era la casa. Es un testigo. Aquí se ve, esa es la parte como que ha sido ya raspada, pero esos son los colores originales de la casa. Se nota que se enterracó, está el rojo y el azul de la época. Aquí se ve todo en una biblioteca. Me hace sentir como que estuviésemos en la casa. Ya estoy digas tonto que hay fotos de ella. Ahí están. Y ahí está el toro, famoso. Bueno, me imagino que son elementos, libros y cosas que a ellos les gustan. Una sensación como de estar en casa. Bueno, aquí se ve cuando se casaron. Yo creo que son ellos casándose. Y muchas fotos de la familia. Entonces, yo pienso que ellos son unas personas muy cercanas, que siempre están en contacto con sus clientes y quieren mostrar todo lo que ellos conocen y saben de su cultura, de su país. Cada detalle, desde plantas hasta colores, dibujos, ornamentos, como ustedes quieran llamarlo. Lámparas especiales y estos objetos decorativos pequeñitos. Yo me ponía a pensar cuánto tiempo se demorarán en la limpieza de este restaurante. Y también en el riego de plantas, porque está lleno. Pero todas las personas con las que yo hablé se sentían orgullosas de trabajar acá. Además, estaban con un atuendo increíble, bien ordenado. Y todo se veía como que estuviese nuevo, en excelente estado. Bueno, me imagino que para que ellos puedan tener la reputación que tienen, deben cumplir con ciertos parámetros, por lo que yo tengo entendido. ¿Ustedes saben cuáles son esos requisitos para que estos restaurantes sean tan bien valorados en el extranjero? Yo, la verdad, estoy recién conociendo este mundo. Así que agradezco sus comentarios. Italiana. ¡Italiana! Agua italiana. ¿Y no tienen agua de Cusco? Tenemos agua también. Tenemos agua de Cusco y agua de Perú también, pero es pequeña. Es de pastilla pequeña. Ah, ya, ya, ya. Sí. Bueno. Tenemos esa, tenemos este... Vamos a disfrutar del agua italiana entonces. Sí, vamos a ver. Tenemos un poco de tabarrota. Te lo disfruto. Me he dicho. Muchas gracias. El vaso. Una copa sin cuello. Me estaba contando a mi amigo. Ahí está mi amigo. Que esta casa es patrimonio. No se puede vender. No se pueden hacer modificaciones. Bajo el árbol tiene toda esta decoración. Antes estaban ubicados en Miraflores, en una casa. Y ahora están acá. Llevan 12 años. Y después se empezó a implementar esto de los degustaciones, de los tiempos. Pero estamos hablando de que están en el negocio de la gastronomía Astrid y Gastón desde hace 30 años. Harto. Harto. Yo me pedí un atún con un puré de chonfrio y unas verduras. Son medallones de atún y vienen con una salsa de pimienta. Y si quiero agregar más, acá tengo para... Yo creo que voy a agregar más. Y vamos a ver qué tal la latina. A ver. A ver, a ver, a ver. Increíble. He probado los mejores sabores de gastronomía en Perú. Impresionante. A ver esto. Es como un... A ver. No me voy a ver. ¡Ay! ¡Me he escuchado! ¡Guau! Tiene un sabor flambeado súper rico. Encuentro genial que incorporan flores. Y lo otro que me gusta mucho es la crocancia que tiene el atún en el alrededor. Se nota que está hecho y después cortado. A ver, cuando eso es lo que quería decir. Muy rico. Muy, muy rico. Siento que estoy comiendo un pez fresco. Siento que estoy comiendo un puré de papa distinto. Con ese flambeado que me imagino que lo hacen porque el plato estaba impecable. Espectacular. Hasta la servilleta está espectacular. Estoy feliz. La verdad estoy feliz. Salud. Agua de Italia. Agua de San Pellegrino Terma. De la Terma de San Pellegrino de Italia. No se deshace en la boca. Ni con esa salsa de pimienta. ¡Guau! Lo ayuda. Definitivamente lo ayuda. La experiencia muy buena. Creo que es una buena alternativa venir así. Probar buenos sabores. Aquí con mi amigo. Lo hicimos amigo. Me contó todas las historias del restaurante. De cómo es Lima. Le pregunté si consideraban tener pisco chileno acá. Y me dijo que no porque era muy difícil. No llega el pisco chileno a Perú. ¿Por qué? Debería saber, ¿o no? Yo creo que debería haber. Debería existir la posibilidad de poder hacer degustaciones también de pisco. Esto se ve muy pintoresco. Me hace sentir como el toro de Bucará. Como que tiene este mismo diseño y este mismo arte. Y el rosado arriba. Mira las plantas como cannes, el limbre. Como cuelgan los cordeles. La barra que tiene restos de madera frágil. Que es como que fuese madera reciclada. No, está súper bien. Muy bonito. Me gusta el estilo, la vibra. Buena onda. Y también combinan con cosas antiguas. Como por ejemplo ese reloj. ¿Qué traigo? ¿Qué será? Cofre del tesoro. Disculpen mi desconocimiento, pero ¿a qué se habrá guardado joyas? ¿Tesoros? ¿Oro? Astrid, no fui yo. O Gastón, porque de los dos que estoy viendo. No fui yo. Estaba así. Si alguien me puede ayudar a compartir este video con Astrid y Gastón. Le dicen que por favor yo le arreglo esa cajita. Porque no fue mi intención. Estaba así. La puerta me llama bastante la atención. Porque no tiene ningún proceso de barnizado. Yo creo que está el natural. Se elijo. Se debe haber rescatado. Y debe estar así, tal cual. Sin barnizar. Y encuentro que se ve bien. A lo mejor tendrá algún tipo de cera para que generen un brillo. Pero está así, tal cual. Mate. Como los colores de esta sala que son pastel. Súper bien. Vamos. Es algo tradicional, ¿no? Pero antes de... Eso es lo que usaban aquí más en la capital, ¿ah? Nada está en Alcarabueca, en la madera. Ah, eso les dieron a todo un reconocimiento hace años atrás. Porque Gastón apoya mucho al agricultor peruano. ¿Ya? Al de las papas. Me refiero a Anto Ardina. ¿Ya? Me refiero a la... Apoyaba mucho Gastón ahí. Pero no lo sigue apoyando. ¿Ya? Y de una otra manera, me conozco, le dieron este. Ah, le voy a dejar un mensaje ahí. Porque tiene... Estaba roto. Ah, sí, sí. No, imagínese el pasado. Es un día de la vida en el pasado. Ya. Con la foto, el filito aquí de la cajita. La cajita es la de Rodríguez y África. Ah, sí. ¿Qué tal? El teléfono es una que esta. Sí, sí. No se me acuerdan. Me voy a dejar ahí un mensaje. Bueno, acá debe haber alguien amado que sea mejor que yo. Pero yo se lo puedo dejar ahí bonito. Estaba grabado. Porque yo la grabé y se me cayó. Pero en agradecimiento hay que lo voy a anotar. Pues sí. Ustedes le digan. Astri. Ahí le dejé el nefaje. Yo te lo arreglo. En agradecimiento. Ya. Me voy. Guatita llena de corazón. Contento. Nos vemos. Ya. Muchas gracias. Ahí dejé el cuadrado. El mensaje cuadrado. Sí. Ya. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Y bueno, eso ha sido la experiencia en Astrid y Gastón. Una casa antigua, colonial. Debe tener unos 300 años. Patrimonio de Perú. No se puede vender. El patrimonio no se vende. Y, ¿sabes qué? Si quieres comer así, full 5 estrellas. Es posible. Es posible. No es necesario probar la degustación de tantos tiempos. Puedes venir acá y deleitarte con uno de estos platos. Es que al menos el mío estuvo increíble. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero que se suscriban todos. Por favor, suscríbanse al canal. El 80% de las personas que me ven no está suscrito. Imagínense. El 20% no más está suscrito. Así que todos los que no están suscritos, suscríbanse. Denle like a este video si les gustó. Y háganle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo video. Nos vemos. Que estén bien. Chau. Chau.